Ahora hablemos de la final del fútbol colombiano que determinó por parte de Di Mayor que el sábado se va a definir la suerte de un grupo donde el ganador va a estar por fotofinis y está inmerso el Deportivo Pasto. Vamos a presentarles este gráfico porque el próximo sábado a las 8 de la noche el equipo Deportivo Pasto será local antiatlético nacional en Medellín y Alianza Petrolera buscará el cupo de la final ante Águilas Doradas. ¿Qué debe suceder? Observen y detallen el gráfico para que el Deportivo Pasto sea finalista, juegue su quinta final. Primero, que el Pasto le gane al Atlético Nacional, obvio, es prioritario. Y en el otro partido Alianza Petrolera debe perder ante Águilas Doradas. Cualquier otra combinación de resultados deja eliminado al conjunto Deportivo Pasto. ¿Qué tiene esa opción? La que les estamos describiendo a ustedes aquí en este gráfico. La opción es, sin duda alguna, que gane y que pierda el conjunto Alianza Petrolera, que tiene la mejor opción con Nacional para clasificarse.